No dudar, no dudar, sencillo, hoy domingo, expresa tu fe, expresa tu fe, ese es el primer ejemplo, el segundo ejemplo y comenta siempre, segundo ejemplo, vamos al libro de los hechos, capítulo 3, del 1 al 7, vamos Israel, hechos 3, del 1 al 7, léame por ahí, su hermosa voz de locutor, ven, para que nos oiga, todo Puerto Rico, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, Querétaro, México, que ahora mismo están grabando en México, amén, y los estafas, ahora ni ustedes, aquí estamos, ok, léame ahí, hechos, y le voy a poner el micrófono, hechos, capítulo 3, del 1 al 7, hechos 3, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día la puerta del templo que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo, este, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos, entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, le dice, levántate y anda, y tomándole de la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios.